Saludos, ¿qué tal? Iniciamos el repaso de la actualidad aquí en Elche Televisión, en este lunes 20 de abril, en el que les contamos que este fin de semana ha habido siete nuevos contagios en el Departamento de Salud de Elche y un nuevo fallecido por coronavirus. Por otra parte, hoy ha sido el primer día en el que los mayores de 65 y personas en grupos de riesgo podrían acercarse a recoger sus mascarillas gratis a las farmacias de Elche. Hasta allí nos hemos acercado para ver cómo estaba siendo acogida esta medida y también hemos preguntado a los ilicitanos e ilicitanas que opinan de que los más pequeños puedan salir a la calle a partir del día 26 de abril. Enseguida les contamos estas y otras noticias, pero primero los titulares. Siete nuevos contagios y otro fallecido en Elche por coronavirus. El Departamento del Hospital General ha registrado 281 positivos y el del Vinalopo 137. Las farmacias empiezan a distribuir las mascarillas a colectivos de riesgo. Los mayores de 65 años y enfermos crónicos obtendrán de manera gratuita tres mascarillas para protegerse del coronavirus. El 89% de los niños y niñas presentan alteraciones en el comportamiento durante la cuarentena. La UMH ha coordinado el primer estudio en España con niños y niñas durante la cuarentena. Un dron de la policía local ha grabado imágenes de Elche. VisitElche ha publicado este vídeo con el himno de la ciudad para recordar que pronto volveremos a pisar las calles. Patricia Rodríguez ha presentado su candidatura a la vicepresidencia segunda de la Liga. La máxima responsable del área económica del club ilícitano presentó su candidatura en marzo. Como les contábamos, este fin de semana ha dejado un nuevo fallecido por coronavirus. En Elche, el paciente se encontraba ingresado en el Hospital General, donde ya son diez los fallecidos por coronavirus. El fin de semana ha dejado en Elche un nuevo fallecido y siete nuevos contagios por coronavirus. El paciente que no ha podido superar la enfermedad se encontraba en el Hospital General de Elche, donde ya son diez los fallecidos desde que comenzó la pandemia. En el Departamento de Salud del Vinalopó se mantienen los siete fallecidos registrados ya en los últimos días. En cuanto al número de contagios, se han producido siete nuevos infectados, cinco ingresados en el Departamento del Vinalopó y dos más en el Departamento del Hospital General de Elche. En total, en Elche hay registrados 418 pacientes afectados por coronavirus. La parte positiva siguen siendo las altas que se siguen produciendo a buen ritmo. En el Departamento del Hospital General de Elche ya son 87 los pacientes que se han enviado a casa por haber superado la enfermedad. En los próximos días se va a modificar desde el Gobierno el sistema de recabar datos y hacer el recuento de personas afectadas por COVID-19. No se cuentan aquí las personas que están asintomáticas, pero podrían tener el virus, ni las personas con síntomas compatibles, pero a las que no se les ha hecho el test porque no requieren hospitalización y están entre los grupos de riesgo. Precisamente la Generalitat decretaba para este domingo día de luto oficial. En toda la comunidad, el Ayuntamiento quiso sumarse a esta iniciativa con tres minutos de silencio el domingo a las 12 de la mañana y con las banderas del Ayuntamiento a media hasta. Numerosos ilicitanos y licitanas se sumaron el domingo al día de luto oficial en la Comunidad Valenciana y al llamamiento de guardar tres minutos de silencio a las 12 como muestra de respeto a las personas fallecidas a causa del coronavirus. Las banderas ondearon a media hasta desde primeras horas de la mañana en el balcón de la Plaza de Vais ante el dolor que el coronavirus está causando entre numerosas familias. El alcalde Carlos González ha señalado que no solo hay que luchar contra la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, sino que también hay que pensar en el sufrimiento que han vivido algunas familias en las últimas semanas. Y hoy lunes 20 de abril ya han comenzado a distribuirse las mascarillas gratuitas. En todas las farmacias las pueden obtener las personas mayores de 65 años y aquellas que se encuentren dentro de grupos de riesgo y obtienen tres tan solo con presentar la SIP. A primera hora de la mañana se han registrado colas en algunas farmacias del municipio de personas que acudían a buscar mascarillas. La Generalitat Valenciana ha proporcionado a los municipios estos elementos de protección para que se puedan distribuir a personas mayores de 65 años y aquellos colectivos de riesgo frente al coronavirus. La policía local incluso se ha puesto a disposición de las farmacias para poder controlar el número de personas que hacían cola en el exterior. Sin embargo, a lo largo de la mañana los clientes han ido acudiendo ya de manera escalonada. Precisamente la concejala de Sanidad, Mariola Galeana, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y apelando a la responsabilidad de no acudir a los establecimientos salvo si coinciden con un desplazamiento para la compra de productos de primera necesidad o medicinas. Necesitaría transmitir un mensaje de tranquilidad a todos los ilicitanos y ilicitanas beneficiarios de estas mascarillas ya que no se van a agotar y van a ver para todo el colectivo por lo que no es necesario que acudan hoy mismo a retirar. Las farmacias por su parte se han preparado para esta entrega incluso preparando paquetes con las instrucciones para colocarse correctamente las mascarillas. La tarjeta SIP del paciente para mayores de 65 años y para pacientes de riesgo que haya considerado las autoridades sanitarias. Vienen con su tarjeta, se saca y se les da tres mascarillas por paciente. Son tres mascarillas higiénicas. Se les explica cómo se pone. Rosario Ruiz de la farmacia Manuel Ruiz Samper en la calle Reina Victoria ha explicado que se entregan de manera gratuita con el SIP tres mascarillas. Y a lo largo de la mañana desde las nueve que hemos abierto pues bueno están viniendo o bien la persona o familiares con su tarjeta SIP pero una cosa tranquila, cosa que nos alegramos porque lo importante es que no hay que salir de casa. Entonces para esa recogida de mascarillas pues que sea una cosa escalonada o que le venga algún familiar y la persona mayor que es la de riesgo no salga. El municipio cuenta con 39.000 personas mayores de 65 años y unas 8.000 con enfermedades crónicas o de riesgo frente al coronavirus por lo que se prevé que más de 47.000 personas sean las beneficiarias de las mascarillas. El Boletín Oficial del Estado ha aprobado también regular el precio de las mascarillas y se trata de una medida que busca garantizar el acceso a la población de los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por la COVID-19 y evitar los excesos económicos de fabricantes y proveedores. Por otra parte la Universidad Miguel Hernández ha sido la primera universidad en coordinar una investigación acerca del comportamiento de los niños durante la cuarentena. Según el estudio el 89% de los niños y las niñas presentan alteraciones de comportamiento por el confinamiento. La Universidad Miguel Hernández ha coordinado el primer estudio en España con menores durante la cuarentena con el objetivo de conocer cómo afecta esta situación entre los niños y niñas y adolescentes. Esta investigación en la que han participado 1.143 padres y madres de niños españoles e italianos de 3 a 18 años concluye que el 89% de los pequeños presentan alteraciones en el comportamiento. El 86% de los progenitores observaron cambios en el estado emocional y el comportamiento de sus hijos durante la cuarentena. Los cambios más comunes entre los españoles fueron que durante la cuarentena tenían más dificultades para concentrarse en un 69%, se sentían más aburridos de lo habitual en un 49% o estaban más inquietos en un 45%. Además comen más de lo habitual en un 25%, tienen miedo de dormir solos en un 24% y tienen miedo en concreto a la infección por COVID en un 23%. Los hábitos de los pequeños han cambiado durante el confinamiento. Antes de la cuarentena solo el 15% de los niños y niñas españoles usaban pantallas más de 90 minutos al día, frente al 73% que lo hacen durante la cuarentena. El sedentarismo también ha aumentado. Antes de la cuarentena el 66% de los niños practicaba actividad física al menos una hora al día, mientras que durante la cuarentena únicamente el 14% superan este tiempo. Precisamente a partir del próximo 26 de abril los menores de 12 años podrán salir a la calle a dar una vuelta. Hoy hemos preguntado a los ilicitanos e ilicitanas que opinaban de esta medida. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este fin de semana durante su comparecencia semanal que a partir del 27 de abril se concederá a los niños y niñas un rato al día para disfrutar del aire libre de manera organizada. Con todo se trata de una medida que deberán ir perfilando con el Comité Científico y Sanitario durante los próximos días. El punto de referencia será la Ley de Salud Pública que establece el límite de edad en los 12 años. Los ilicitanos e ilicitanas han acogido tibiamente este anuncio. No todos están a favor de que se levante tan pronto el confinamiento para los más pequeños, aunque otros comprenden que puedan necesitarlo para oxigenarse después de tantos días encerrados. Porque las criaturas, las personas que tengan dos o tres niños pequeños, no sé cómo lo pueden soportar, pero sí, pero imagino que con sus normas y lógicamente ahora no sé cómo se les escaparán los niños corriendo, no sé cómo lo harán, pero que tengan que salir lo veo necesario. Igual que las personas mayores, que yo tengo una madre también que la pobre está aburrida. Los niños, si son controlados por los padres, con pequeños paseos, pues por qué no. Eso ya, un poco ya, depende un poco de la responsabilidad de los padres y lo demás. Parece un poco pronto, por una parte. Por otra parte, creo que es necesario, porque los niños estar tanto tiempo encerrados en casa es complicado, pero es un poco difícil de llevar, en el sentido de que si los niños, según oía anoche en la televisión, si los niños tienen que llevar mascarillas, pues niños de cinco o seis años con una mascarilla es algo muy complicado, que la persona que tiene que acompañarnos ha de estar todo el tiempo poniéndole la mano encima. Pero, en fin, por otra parte, es bueno porque estar tanto tiempo los niños pequeños en casa, pues es muy complicado, tanto para ellos como para los padres. Pues yo, en principio, no estoy de acuerdo con la medida, porque todavía no veo el momento adecuado. Todavía estamos con muchos fallecimientos, con muchos contagios, y yo creo que no estaría a esperar un poquito más, tampoco estaría mal. Además, el Rotary Club Elche ha ideado una medida para detectar cuántas personas habría contagiadas por coronavirus en la ciudad, tan solo a través de las aguas residuales. El presidente del Club Rotary Elche, Joaquín Garrido, ha anunciado que impulsan el proyecto de promover un laboratorio de análisis de aguas residuales en el entorno para medir el nivel de contaminación por COVID-19 en la ciudad. Se trata de un proyecto originario en la UMH que cuenta ya con dotación económica de la Dirección de Aguas de la Generalitat para la puesta en marcha y en el que va a colaborar el Ayuntamiento de Elche a través de I-West de Elche. El sistema puede llegar a dar una idea semi-cuantitativa del número de personas infectadas, por lo tanto, del riesgo de contagio, y poder así acotar, adoptando medidas, la extensión o magnitud del rebrote. La sensibilidad de la prueba, según Joaquín Garrido, consigue que tres días antes de que un primer caso de infectado sea diagnosticado, el RNA del virus lo detecta en las aguas residuales de la planta de depuración. Asimismo, asegura que es capaz de relacionar la densidad del RNA en la muestra con la extensión de contagiados en el área de la que reciben los afluentes. El Rotary Club de Elche ha trasladado esta información tras haber comprobado la posibilidad real de la implantación de este sistema de análisis en las plantas de tratamientos de residuos de la ciudad. En la política municipal les contamos que el Partido Popular ha denunciado que el equipo de gobierno ha decidido no aceptar sus sugerencias para hacer compatibles las ayudas municipales a autónomos con las de la Generalitat. Según los populares, solo era necesario cambiar el concepto de la ayuda. El portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, ha calificado de inexplicable la actitud del equipo de gobierno que se ha negado a que las ayudas municipales puedan hacerse compatibles con las autonómicas. Navarro explica que el PP ha presentado una serie de propuestas al equipo de gobierno entre las que se encontraba cambiar el concepto para poder hacerlas compatibles y que esas ayudas se destinen al pago de la cuota de autónomos o de la seguridad social. El portavoz del PP ha explicado que el Ayuntamiento no es capaz de consensuar ayudas que lleguen a todos ni en mitad de una crisis sanitaria y económica. Navarro ha explicado que se han trasladado hasta siete propuestas. Hemos trabajado durante todo el fin de semana, mano a mano, vía telefónica, con asesores laborales, con expertos en economía, con los propios autónomos, para dar traslado al equipo de gobierno de un documento que recogiese las reivindicaciones de estos colectivos de cara a las ayudas para pymes y autónomos. Pues bien, de manera incomprensible, de manera inadmisible, el equipo de gobierno ha decidido dar carpetazo a las medidas más importantes planteadas por el Partido Popular y por estos colectivos. Es decir, el equipo de gobierno del Partido Socialista se niega a compatibilizar las ayudas de la Administración autonómica con las medidas del Ayuntamiento de Elche. Les dejamos ahora con las imágenes de la ciudad de Elche, que han sido grabadas por un dron de la policía local. La página de Visit Elche las ha calvado en su Facebook, junto con el himno de la ciudad, para que recordemos que pronto podremos volver a salir a la calle. Salve, pueblo querido, ¡Gracias! 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 En los deportes les contamos que la directora general del Elche Club de Fútbol, Patricia Rodríguez, ha presentado su candidatura a vicepresidenta segunda de la Liga. La directora general del Elche Club de Fútbol, Patricia Rodríguez, opta a la vicepresidencia segunda de la Liga de Fútbol Profesional. La máxima responsable del área económica del club ilicitano presentó su candidatura a mediados del mes de marzo, pero la crisis del COVID-19 ha retrasado el proceso de elección. El vicepresidente primero y representante de la primera división es Miguel Ángel Gil Marín, máximo accionista del Atlético de Madrid. Patricia Rodríguez es nacida en San Sebastián, tiene 38 años y será en breve nombrada vicepresidenta segunda de la Liga, función que hará compatible con su cargo en el Elche, que verá así reforzada su presencia en la cúpula de la patronal del fútbol español. Rodríguez es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Deusto y máster en Gestión Internacional. Su comienzo en el fútbol fue en el Eibar, en primera, ejerciendo allí cinco años como directora general del club. Ha sido elegida entre las 100 mujeres más influyentes del fútbol en España y está dispuesta a seguir creciendo en lo profesional. En cuanto al tiempo, tras este fin de semana al que hemos intercalado los chubascos con algunos rayos de sol, hoy lunes hemos amanecido en un día caluroso y casi veranigo, en el que hemos rozado los 25 grados de temperatura máxima. El sol nos ha acompañado durante toda la jornada, creando un día casi perfecto. Las mínimas se han mantenido en torno a los 15 grados y para mañana martes, y a pesar de la medaza de dana en toda la comunidad valenciana, en elche se mantendrán los cielos despejados con algún intervalo de nubes. Eso sí, descenderán las temperaturas máximas a temperaturas más típicas del mes de abril con 21 grados de máxima y 14 de mínima. Esto ha sido todo por nuestra parte. Recuerden que tienen más información del tiempo en el tiempo en elche.com Música 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 Música